Gracias por ver el video. Y además pues ya tenemos varios postdoctorados en Alemania de este banco especializados en estos fósiles que de alguna forma yo descubrí. Entonces yo me divierto mucho con estos temas y el tema paleontológico, pues a mí sí me encantaría que le hiciéramos un honor a Nuevo León y a Coahuila. Y la realidad es que nadie sabe la importancia que tienen estos dos estados, sobre todo como tiene una parte cretáxica que son más o menos 90 millones de años en la parte superior y jurásica en los 180, 200 millones de años. Que es más en la parte de los dinosaurios, entre la parte de tierra y de mar. Y esto de verdad es que es de los más grandes sacerdos en el mundo, pero con tantas trabas y leyes y tonteras, yo creo que hemos disuadido más que fomentado el interés por la paleontología. Pues la comunidad científica paleontológica internacional es la que le ponen nombres a las especies y las cosas. Entonces alguien hizo una propuesta que me hiciera un reconocimiento. Digo, el animal ahí lo tengo, nomás que ahorita no lo puedo publicar porque si no pierde el derecho a su registro. Entonces hasta que salga ya la descripción científica, que creo que ya nos falta mucho, pero ya oficialmente ya le pusieron Mauricio Saurio Fernandesi. Así se llama, yo ahí lo tengo, pero me dijeron que no permita que se fotografie porque entonces pierde el derecho del nombre. ¡Gracias!